Si buscas soluciones efectivas como empresario, autónomo o pensionista, consulta a un graduado social. Un graduado social te aporta la solución adecuada en casos de despidos, negociaciones colectivas o cualquier conflicto laboral. Te proporcionamos el mejor asesoramiento jurídico laboral y de seguridad social. ¿Quieres invertir o crear tu empresa? Consulta a un graduado social.